12 y media de la noche sentimos como tiros y nos asustamos en el whatsapp de los vecinos empezamos a decir son tiros, si son tiros, son tiros, llamamos a la policía, llamamos al 911 bueno, yo después como a la hora, calculo que me dormí, se seguía sintiendo al otro día cuando me despierto y veo que el whatsapp del barrio estaba lleno de mensajes y habían puesto que eran picadas en la cabrera entonces la avenida cabrera está a dos cuadras de acá pero la escuchamos de distintos lugares del barrio no es que solamente se escuchó en una cuadra no, 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 se escuchó en todo el barrio y bueno, después los vecinos empezaron a investigar y hemos descubierto que se juntan pocas horas antes de este evento por redes sociales en distintos lugares de la ciudad y hacen picadas y este sábado tocó acá en la cabrera, pero empezó 12 y media de la noche cuando acá esto está muy transitado más un fin de semana más un fin de semana y aparte la avenida cabrera es la avenida de entrada a la ciudad entonces cuando nos enteramos de esto, bueno, empezamos a ver como, digamos, a ser visible esto porque evidentemente están, digamos, tienen el amparo de alguien después un vecino encontró en una red social que tiene un nombre, ¿no? y que ahí se juntan, se juntan en distintos lugares de la ciudad y después apareció un video que alguien tomó acá en la estación de servicio que era, digamos, parecía una escena de la película Rápido y Furioso como estaban los autos preparados para la picada, la gente, el alcohol, todo, todo, todo ¿Era la primera vez o es la primera vez que sucede? La primera vez que yo lo escucho acá porque entiendo que esto se hace en el autódromo está bien, perfecto pero en lugares públicos, en la calle está prohibido y menos en una avenida como esta, como la cabrera ¡Gracias! ¡Gracias!